El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Tenoch Esaú Cedillo Ábalos, con el fin de establecer acuerdos de colaboración para fortalecer las acciones que se emprenden en las tres unidades de esta institución establecidas en la entidad. El titular del IEPO expuso el respaldo que brinda el gobierno de Alejandro Murat para que los alumnos que cursan sus estudios en esos planteles educativos tengan las condiciones óptimas para su desarrollo profesional, por lo que la Universidad Pedagógica Nacional es una institución que respalda la formación de profesionistas necesarios en el quehacer educativo de la entidad. Cervantes Ayala explicó que la Universidad Pedagógica Nacional en Oaxaca cuenta con tres unidades, 201 ubicada en Santa Cruz, Jojoacotlán, 202 en San Juan Bautista, Tuxtepec y 203 en Ciudad Ixtaltepec. En las tres unidades y subsedes existen 2,066 alumnos que cursan los estudios en la Licenciatura de Educación Plan 94, así como las maestrías en Educación Básica, Sociolingüística de Educación Básica y Bilingüe y Educación Media Superior. Entre los temas que se abordaron en esta reunión se encuentra la emisión de la convocatoria para el concurso de oposición y la oferta educativa a distancia. En tanto, el rector de la UPN reconoció el trabajo coordinado que realiza el gobierno de Alejandro Murat para que esta institución opere en la entidad y brinde servicios de calidad a los estudiantes oaxaqueños. MVM Televisión